¿Qué es la gestión migratoria? Desde el Gobierno, por lo tanto, somos plenamente conscientes de la situación que atravesáis en las Islas Canarias. Trabajamos a diario, como llevamos trabajando dos años, pero en respecto a las Islas Canarias específicamente o más profusamente, implementando medidas que permitan aliviar la presión, la presión importante que existe en la actualidad. La gestión migratoria, como he dicho, ha sido desde el primer momento que mi equipo y yo asumimos el Ministerio del Interior un objetivo máximo, como no podía ser de otro modo. En este ámbito, como en otros muchos, cuando hablamos del fenómeno migratorio, y también lo recordaba el presidente cuando hemos mantenido la conversación, el encuentro previo, vosotros los canarios sois conocedores, porque habéis sido migrantes, del fenómeno migratorio. ¿Cómo es un fenómeno complejo? Es un fenómeno transversal, que necesita una política igualmente transversal, valga la expresión, y que, por lo tanto, no caben atajos. En el ámbito de la cooperación con los países africanos y de la lucha decidida contra las mafias que trafican, acabamos de reforzar las capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, en países claves como es en Mauritania. Y dejar que aproveche este momento también para reconocer y agradecer, pero reconocer, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de Policía y Guardia Civil, en el control y la prevención de la migración ilegal. Y luego también en la respuesta, principalmente, contra las redes de tráfico ilegal, y también luego, cuando ya recibimos a los migrantes, en el trato, y, evidentemente, como no podía ser de otro modo, en cuidar por la dignidad y los derechos humanos y libertades de estos ciudadanos. En las próximas semanas estaremos en disposición, en breves, brevísimas semanas, estaremos en disposición de proceder al cierre del dispositivo instalado en el puerto de Arguineguín. También estamos realizando los trabajos necesarios ya para habilitar en los terrenos militares del antiguo polvorín de Barranco Seco, cedidos por el Ministerio de Defensa, las infraestructuras necesarias para que los migrantes puedan pasar esas primeras 72 horas de reseña policial. Un acondicionamiento, comento, que se está realizando y llevando a cabo para garantizar tanto, y lo pongo en primer lugar como no podía ser de otro modo, la dignidad de las personas migrantes y también el buen desarrollo y trabajo de los funcionarios policiales. Es esta una muestra de que cuando las administraciones trabajamos juntas, como lo estamos haciendo desde el principio y coordinadas, podemos encontrar soluciones en beneficio de todos, aunque las situaciones sean difíciles, sean complicadas.